¡Aquí! 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 ¡Con sabor a mi Perú! ¡Aquí! ¡Sabor a mi justo! ¡Échale! 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 ¡Aquí! 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 ¡Mi herro, mi herroina! Y en tu pecho rojo la torbeza Y es de brancas de color retana Y es de guerra, de guerra, de ruina Y en tu pecho rojo la torbeza Arriba obeso, arriba tipón ¿Dónde está la familia Dayo? La familia Dayo Unita más, unita más Caminantes de Acomayo Rosita del Cusco La incomparable Gisquera de Oro Y en tu pecho más pequeño 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 Y en tu petit No tengo nada que darme en tema Mi tal como padre Y en tu pecho más pequeño Tenemos aquí Pasa y limpo y nespa, estoy con esa animación Pasa y pasa y nespa, y no ya me puso Pasa y chayiquita planta, y no ya me puso Pasa y chayiquita planta, y no ya me puso Echale, chale, chale, así con gusto Mariquitos de rayos, arriba bancario Mariquitos de rayos, arriba bancario Chale, chale, así con gusto Pasa y chayiquita planta, y no ya me puso Chale, chale, así con gusto Pasa y chayiquita planta, y no ya me puso Pasa y chayiquita planta, y no ya me puso Pasa y chayiquita planta, y no ya me puso Pasa y chayiquita planta, y no ya me puso Carrito de la comalla, ¿a dónde me llevas? Carrito de mi teta, ¿a dónde me llevas? A tierras lejanas que nunca he llegado A tierras lejanas que nunca he llegado Carrito de mi teta, ¿a dónde me llevas? Carrito de la comalla, ¿a dónde me llevas? A tierras lejanas que nunca he llegado A tierras lejanas que nunca he llegado ¿A dónde están las paladeras? A tierras lejanas que nunca he llegado ¡Vamos, vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! Música Muy noche, mucha noche Muy, muy lista, muy, muy lista Esa sacateadita Una voltecita más Arriba San Sebastián Tipón, Orpesa Música Reloj de campana Cabernita y lloro Reloj de campana Cabernita y lloro Tócame las horas Para retirarme Tócame las horas Para retirarme Y hacer una promesa Para retirarme Y hacer una promesa Para retirarme A los lindos brazos De mi familia De mi familia A los lindos brazos De mi familia Y hacer una promesa Y hacer una promesa Música Y hacer una promesa Música Rosita, Rosita del Tusco, y los caminantes y acopando. Rosita, Rosita del Tusco, y los caminantes y acopando. Rosita del Tusco, y los caminantes y acopando. Rosita del Tusco, y los caminantes y acopando. Gracias por ver el video.